Juan Pablo Huaca Calderón nació el 21 de mayo de 1981 en la ciudad de Atuntaki. Es licenciado en ciencias de la educación y entre sus aficiones más arraigadas están la literatura, matemática y pedagogía. Soy una persona muy entusiasta en el sentido de la pedagogía y me gusta mucho también leer y leer de todo. Leo mucho literatura a Borges, a Márquez, en fin, mi autor favorito es Richard Bach y una de mis novelas que aprecio mucho es la de Juan Salvador Gaviota. Juan Pablo además de su afición por las ciencias muestra un gran talento en el arte musical. Sí, pues es una de mis aficiones desde que yo tengo 15 años, la guitarra ha sido mi compañera y he progresado en ese sentido. Me encanta mucho también el piano en donde yo interpreto canciones clásicas y canciones también del repertorio de la música nacional que es nuestro patrimonio cultural. A sus 32 años aspira a llegar a la alcaldía del Cantón Urcuquí. Uno de sus objetivos es impulsar entre la ciudadanía las habilidades musicales. Incentivaré a través de talleres para que los jóvenes aprendan instrumentos musicales. De hecho, en mi plan de gobierno he instaurado un conjunto musical para el Cantón Urcuquí, en donde yo sé que hay muchos jóvenes entusiastas que quieren formar parte de esta banda juvenil, de esta orquesta, que es mi sueño que se pueda concretar en esta administración. Desde el año 2008, Juan Pablo Huaca reside en la parroquia de Cahuasquí junto a su esposa. Señala que la principal motivación para ser partícipe de este proceso electoral es la falta de servicios básicos en el Cantón Urcuquí. La falta de interés por parte de las autoridades en el sentido de la educación, la vialidad, el agua potable, el alcantarillado. En Cahuasquí, mi residencia actual, lastimosamente no hay una fuente de agua potable. Entonces, en ese sentido, queremos trabajar. Para la consecución de sus objetivos propuestos de llegar a la alcaldía de Urcuquí, el candidato comenta tener un fuerte vínculo familiar que respalda sus proyectos. El vínculo que tenemos con mi familia ha sido muy fraternal. Siempre han estado conmigo apoyándome en todos mis proyectos. Ahora que tengo este nuevo reto, como es la candidatura a la alcaldía de Urcuquí, queremos hacerlo de la mejor manera y queremos llegar a la alcaldía de Urcuquí para transformar, transformar el Cantón en sí, que se encuentra muy descuidado desde hace muchos años. Según comentó la familia del candidato, las múltiples capacidades que Juan Pablo ha demostrado a lo largo de su vida permitirán traer mejores días para el Cantón Urcuquí. Pues es un joven muy inteligente, demasiado capaz en todas las áreas. Pienso que él va a desarrollarse ese puesto que es tan importantísimo para él, va a ser un reto. Mucho contenta, feliz que él triunfe en esta carrera de ser alcalde. Qué felicidad sería para la familia y para el pueblo también, porque él sí es de progreso, de inteligencia, la edad que tiene. Es por eso que el candidato a la alcaldía de Urcuquí por el movimiento, creo, que el candidato llega con su mensaje a los urcuquireños para que conozcan su propuesta. Es la propuesta que le hace falta al Cantón Urcuquí, que es una propuesta muy sincera. Y yo tengo todo el equipo y toda la gente para que este sueño, como es, que Urcuquí sea una tierra educada, una tierra con producción, que la agricultura familiar llegue a todos los sectores del Cantón. Les invito a todos ustedes para que voten por la propuesta de Juan Pablo Huaca. Con imágenes de Edín Mafla, Paolo Ponce y Mabura Decide.